Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Para mi parecida Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán En tu casa me dicen En tu casa me dicen Es inocente porque tengo chamaca De quince a veinte Yo no soy marinero Hoy no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Y arriba Y arriba Yo no soy marinero Para mi parecida Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Yo no soy capitán Soy capitán